¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos! Goke Body Snatcher From Hell de Ajime Sato de 1968 Esta producción de Ajime Sato para la Sochiku es considerada uno de los pilares del terror y de la ciencia ficción niponas de los años 60, obra de culto a la que incluso Tarantino rindió homenaje en Kill Bill Vol. 1, reproduciendo en dos secuencias el himno y apocalíptico cielo de los títulos de crédito del film de Sato. Narra cómo los pasajeros de un avión comercial accidentado son poseídos por un ente extraterrestre que los convierte en seres asesinos sin alma ni razón, esclavos de la voluntad de su violador mental. The Living Dead in Tokyo Bay, Kazuo Gaira Komizu, 1991 En 1966, el padre de Godzilla y maestro del Kaiju o cine japonés de monstruos estrenó la batalla de los simios gigantes. Un joven de Sendai la vio en su cine de barrio y quedó tan impresionado que adaptó el nombre del coloso mutante protagonista, Gaira, como apodo de su posterior carrera cinematográfica. Con una carrera llena de títulos de culto repletos de sexo y violencia, sirva como ejemplo en la saga Goods of a Virgin, Kazuo Gaira Komizu realizó a principios de los años 90 la que sería la primera película de zombies nipona en un entorno moderno, The Living Dead in Tokyo Bay. Se adelanta casi dos décadas al Paul Anderson de Resident Evil Ultratumba, para mostrarnos la capital de Japón infestada de muertos vivientes, producto de un virus procedente de un meteorito. Keiko, una digna predecesora de Mila Jovovich, se enfrentará a sangre y fuego con los no muertos y otros peligros como pandilleros ultra violentos. Wild Zero, Tetsuo Taleuchi, 2000. La banda de garaje punk y rockabilly desmadrado más atronadora del mundo son los protagonistas de esta aventura en la mejor línea trash años 50. Guitarra, bajo y batería deberán salvar Japón de una raza extraterrestre que invadará tierra haciéndose servir de zombies como carne de cañón. Los ecos de Invisible Invaders de Edward Kahn de 1959 y Plan 9 from Outer Space de Edward Wood Jr. de 1959 son totalmente intencionados. Versus de Ryuei Kitamura, 2000. Esta delicia ultra-gore en la que un convicto fugado debe luchar contra demonios, zombies, yakuzas y samuráis, puso a Kitamura en el mapa del cine fantástico, no en balde dejando después para la posteridad otras buenas muestras del género en Asia, como Aragami en 2003, Godzilla Final Wars en 2004 o No One Lives en 2012, y Lupin y el corazón púrpura de Cleopatra en 2014. La otra clave para entender la calidad y trascendencia de Versus es Tak Sakaguchi, protagonista del film. Actor, coreógrafo de acción y buen amigo de Kitamura ha puesto a su firma en algunos de estos dos campos en películas de género fantástico de realizadores tan importantes como Shion Sono, concretamente en TAC, Cold Fish y Why Don't You Play In Hell, Yoshiniro Nishimura, Vampyr Girls by sus Frankenstein Guild y Tokyo Girl Police, y Takashi Shimuzi, Niki, la aprendiz de bruja, y el propio Kitamura, en Azumi y la película que este escribió para que la dirigiera el propio Sakaguchi, Samurai Zombie. Stacy, Attack of the Dead, Skull Girls, de Naoyuki Tomomatsu, 2001. Natural de Osaka, actor, guionista y director procedente del proceloso del cine erótico directo a vídeo, Tomomatsu es un rebelde del cine japonés y gran amante del fantástico más gore y radical. Realizador antes y después de diversas sagas de películas de zombies más chicas, incluida la infame pero extrañamente irresistible serie Rape Zombie. Stacy es su film más recordado. Con un intencionado look de vídeo VHS, la premisa es realmente original. En un futuro cercano, el año de producción de la película, la humanidad padece una extraña y fatal plaga. Todas las chicas de entre 15 y 17 años fallecen tras padecer un periodo transitorio al que los médicos denominan NDH, Near Death Happiness, comportándose de forma demencialmente cordial y servil con sus semejantes. Para regresar tras la muerte transformadas en la versión más terrorífica de un zombie caníbal. Ultra Gore es una etiqueta que se queda corta para Stacy, aunque es interesante observar que al final uno no puede evitar sentir que hay un cierto mensaje social debajo de toda aquella casquería. Y hasta aquí llegamos hoy. Estas han sido las 5 primeras películas sobre las 10 mejores películas de zombies japonesas. ¿Qué opináis vosotros sobre estas 5 películas? Podéis dejarlo en comentarios. En la segunda parte tendréis las 5 restantes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Adiós!